¡Qué alegría poder saludarles y darles la bienvenida a una entrega más de Una Voz en el Desierto! Hoy día quiero referirme a todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando y lo que pasará en Estados Unidos bajo el título Trump está en la Biblia. Vamos por partes. Yo en el fondo quiero tratar de circunscribirme lo más posible a los hechos probablemente tal. Voy a hacer interpretaciones, obviamente en el desarrollo de la entrega, pero quiero comenzar simplemente refiriéndome a los hechos en concreto. Bueno, las imágenes están, han sido reproducidas desde que ocurrieron en forma instantánea y repetidamente han sido mostradas en distintos segmentos, en distintos programas y usted sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo. Se produjo, diríamos, tratando de acotarnos al hecho mismo, se produjo un asalto al Capitolio. Personas que ingresaron por la Biblia, derribando las barreras, por un lado físicas y también las barreras humanas como en la fuerza policial, se introdujeron dentro del Capitolio y lo demás usted ya perfectamente lo conoce. Ahora, a esto que yo llamo asalto al Capitolio, muchos han querido definirlo con diferentes matices y ojo con esto, mayormente relacionado con sus propios intereses. Otros hablaron del día de la infamia, uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos y otros dijeron que esto no es una protesta, sino que es una insurrección. Primera cosa, lo que yo quisiera, de alguna manera, invitarles a hacer es a no escuchar a los otros políticos porque esto que hemos visto es una muestra de la perversidad de la política a lo que se ha llegado y en algunos lugares más evidentes que en otros. Pero estamos asistiendo a un tiempo donde podemos comprobar cómo la política se ha vuelto perversa. Y digo esto porque, pensemos en el otro lado, los demócratas, hace unos meses atrás, cuando comenzó toda la revuelta y la protesta bajo el movimiento Vidas Negras Importan, en español, producto del resultado de la muerte tan brutal del señor Floyd, vuelvo al punto, los demócratas en ese momento rasgaron vestiduras y fueron justificando las manifestaciones que se sucedieron a lo largo del país con todos los desmanes, con todos los destrozos, que eso significó y sigue significando por meses. Porque, bueno, era una forma de ir en contra del señor Trump. Y ahora, cuando el señor Trump hace lo propio de usar la fuerza de la protesta, la fuerza de la muchedumbre para conseguir o tratar de conseguir sus intereses, entonces surgen las voces de aquellos que en algún momento justificaron la irrupción de la violencia. ¿Qué es eso? Esa es la perversión de la política, donde queda perfectamente retratado cómo se mueven estas personas y definitivamente son sus intereses. Ellos no viven por principios, ellos viven por intereses. Y porque viven por intereses, y ahí está la primera aproximación a la Biblia, y no solamente del señor Trump, sino que de todos los que en este momento son protagonistas de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que el profeta señaló en su momento. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. O sea, hablamos de una inconsistencia. Hablamos de contradicciones. Y por eso, usted y yo nos vemos permanentemente confundidos por personas que en un momento apoyan algo, condenan algo, y al paso siguiente hacen todo lo contrario. Entonces, por eso yo sugeriría no escuchar qué dicen los políticos sobre esto. Porque, al final, es la misma perversidad la que hemos visto. Pero bueno, cuando yo digo que Trump está en la Biblia, quiero simplemente señalar características que uno perfectamente las encuentra en políticos que están en la Biblia. Es cierto, no bajo la configuración de una democracia, como es la que está vigente en los países occidentales en general. Pero usted, si lee el libro de Esther y revisa el personaje Azuero, el rey Azuero, con su colaborador Amán, usted va a encontrar rasgos perfectamente endosables al personaje Trump. De la misma manera, si usted va al libro de Daniel, va a encontrarse también con Naúco Onosor, al que vamos a referirnos en un momento. Entonces, cuando yo digo que está, repito, que está en la Biblia, es porque están los perfiles de personajes que exhiben el mismo comportamiento, las mismas actitudes, el mismo carácter incluso. Y si algo podemos ver en todo esto que ha sucedido, es la tremenda soberbia del presidente que quizás no va a terminar su mandato y que tal vez por el resto de su vida va a pasar en los tribunales. La soberbia. La soberbia caracteriza porque hay un absoluto menosprecio, menosprecio de todos los demás. El soberbio es absolutamente autosuficiente y es autorreferente, donde lo único que vale dentro de su círculo es la incondicionalidad. Y esa es la diferencia con el rey Azuero o hablamos la diferencia con Naúco o Nozor, porque la configuración era otra, porque el señor Trump está inmerso dentro de, entre comillas, un sistema democrático, pero en una monarquía a esa incondicionalidad se exigía sí o sí y lo contrario era arriesgar el cuello y simplemente la horca o el asesinato. Era despejarse definitivamente el camino. Y ustedes pueden ver esa soberbia en el señor Trump desde el mismo momento que asumió. Sus colaboradores, la gente que estuvo cerca, qué rol tuvo, qué tenía que obligadamente hacer, cuántos fueron sacados del camino, jueces, incluso, fiscales que fueron removidos de su cargo cuando no estuvieron dispuestos a hacer lo que él quería. ¿Y qué era lo que él quería? un nuevo mandato, seguir en la presidencia y para conseguir eso él buscó todos los caminos, pero el último al que él jugó todas sus fichas fue al camino legal. ordenó todo el naipe de los jueces para que finalmente ellos sacaran la voz y objetaran directamente la victoria de Biden. Desde un principio él habló de que le estaban robando las elecciones, que le robaron las elecciones sin aportar ni una sola prueba. Ni una. y todo el mundo teníamos que creer que parecía que entonces los republicanos eran todos víctimas, que todos eran neutros, que nadie estuvo presente en los lugares de votación, que ninguno de ellos estuvo presente en los lugares de recuento y que entonces el fraude fue hecho sin ningún cortapisa en un país tan grande donde el interés es tan alto quieren que creamos que los republicanos estuvieron neutros, miraron para el lado mientras los demás hacían el fraude electoral. Ellos tienen sus medios, ellos tienen sus instrumentos, si hay pruebas tienen que investigarlas, si hay pruebas tienen que revisarlas. No estamos hablando de una provincia, estamos hablando de un país, estamos hablando de todo un sistema. Entonces, desde un principio, repito, el mantra fue que le robaron las elecciones y muchos, y muchos se hicieron eco de eso, repitieron ese mantra sin ninguna prueba objetiva, porque repito, habiendo una prueba objetiva, los jueces tienen que moverse en consecuencia. Incluso, el propio fiscal que él había nombrado, él mismo, no vio, no vio razón objetiva para oponerse a la victoria de Biden. y así él, cuando se encontraba con estas, con estos frenos, lo que iba haciendo, iba limpiándose de alguna forma el camino, o incondicionales o fuera, incondicionales o fuera. esa es, ese es el perfil del soberbio, y por eso que yo digo que Trump está en la Biblia, porque les leo este verso, este proverbio que escribió Salomón, el 24 del capítulo 21, dijo, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Es interesante que Salomón no se refiere a una persona con nombre específico, sino que él está apuntando a una característica común a la naturaleza interna de cualquier soberbio. ¿Y cuál es su comportamiento más claro de un soberbio? Es un escarnecedor. Si usted busca en el diccionario va a encontrar cuál es el significado de la palabra escarnecedor. Yo le puedo dar algunos sinónimos. Es el que humilla, el que insulta, el que ofende, el que injuria. Ustedes revisan si es que pueden todavía o se grabaron algunos de los tantos tips que él publicó en su cuenta personal de Twitter que le cerraron definitivamente. Ojo con eso. Pero siempre era la injuria, siempre era la ofensa, siempre era el insulto, tratar de humillar. Cualquiera que osaba decir algo en contra de él surgía inmediatamente la descalificación. ¿Ustedes pueden ver eso? Por eso Trump está en la Biblia, es el soberbio. Bueno, en el caso de él, todo su interés era el afán por el poder, el afán por el poder. Y por eso la política está viviendo sus horas más perversas, porque el afán por el poder ha hecho, ha creado personajes completamente populistas que no tienen bandera. El populista lo único que hace es dirigir su mensaje para exacerbar las emociones, para hacer que la gente reaccione desde las vísceras, ya no pensando, ya sin razonar. Entonces, ya no existen los principios, los fundamentos, que fue lo que se advirtió también en la Biblia, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué le espera el justo? Y los fundamentos que se están destruyendo en los lugares donde lo quieren hacer, es el fundamento de las instituciones, es el asalto de las instituciones, y la destrucción de los principios, como nunca antes. Si usted se confunde con los políticos, eso se debe exclusivamente a que esta gente, lo único que persigue son sus intereses, no hay otra, otra meta para ellos, servicio público, que el amor al pueblo, etc., etc., eso es vana palabrería. Sigo mostrando cosas, por ejemplo, el señor Trump, cuando ya quiso apaciguar a quienes él mismo impulsó para que produzcan este asalto, entre la frase que él dijo, los amamos, los amamos. Ahora la pregunta que uno se hace simplemente ¿qué significa eso? ¿Qué entiende el señor Trump, por los amamos, y qué deberían entender sus incondicionales, sus seguidores, que le obedecieron y se lanzaron al asalto al parlamento? Les amamos. ¿Cuántos murieron en este asalto? cuatro y hay un quinto que es un policía. Les amamos. Y aquí viene la gran pregunta, ¿quién se hace responsable de esto? ¿Quién es el responsable de este costo? Y algo más, las cámaras, las fotografías, las imágenes, están dando los argumentos y están dando los elementos para que los jefes de estas personas les pidan la renuncia? y ya se sabe de cuántos son por un lado los detenidos y por otro lado de cuántos ya han perdido su trabajo. Ellos se imaginaron lo que iba a pasar, tuvieron la capacidad de adelantarse. El señor Trump cuando los impulsa a que vayan y asalten el parlamento estaba consciente del riesgo y del costo de eso, ¿le importó realmente? Yo insisto, yo insisto en esto. ¿Quién se hace responsable? Ahora, cuando el señor Trump dijo América primero, otra es la pregunta ¿qué significó eso? ¿qué estaba en su mente eso? Porque cuando vemos el asalto y la gente que va y participa, afroamericanos no están presentes dentro de ese grupo. Entonces yo me pregunto, cuando él dice América primero, ¿qué entendieron los que participaron del asalto bajo esa frase? ¿Y qué entendieron los afroamericanos que no participaron en ese asalto? ¿Qué entendieron ellos de esa frase América primero? ese es el populismo ese es el populismo lo que Satanás le dijo al Señor di que estas piedras se conviertan en pan ese es el que ofrece castillos en el aire y aquí vemos vuelvo entonces al punto vemos todo el desastre todo el espectáculo que esto ha significado para el mundo entero y sobre todo los que más están aprovechando este asalto al Capitolio sin precedentes en la historia de los Estados Unidos la democracia más antigua y la democracia más estable y sólida del mundo los que más están aprovechando este este desastre que se produjo el 6 de este mes el 6 de enero son las tiranías y ahí usted puede sacar sus conclusiones las tiranías que están aprovechando las tiranías políticas y las tiranías religiosas están aprovechando esto que ha sucedido en la democracia número uno del mundo para fortalecer sus tiranías para fortalecer la esclavitud que tienen como régimen de gobierno donde tienen a millones y millones de personas bajo la opresión ya sea de la tiranía política o la tiranía religiosa ¿cuál es el beneficio al final cuál es el resultado cuáles son los frutos de este afán de poder de un hombre que no estuvo dispuesto desde un primer momento a aceptar que es un perdedor ahí lo tenemos está en la biblia este corazón Nabucodonosor que se mandó a construir una estatua para que todos la adoraran era una estatua que medía más o menos 30 metros de altura por 3 metros de base y había una alarma había una señal que le indicaba a toda la gente que tenía que postrarse y adorar esa estatua una estatua yo sé que estoy exagerando pero el señor Trump tiene una torre que tiene su nombre claro no exige adoración no exige pleitesía pero ahí está para que todo el mundo sepa esta es la torre Trump bueno este Nabucodonosor hizo una estatua de las características que yo les digo 30 metros de alto 3 metros de base resulta que habían 3 que no estuvieron nunca dispuestos a arrodillarse y adorar la estatua cuando él lo supo montó en cólera los mandó a buscar y les dio la oportunidad para que ellos frente al sonido otra vez de un tamboril ellos se posten y adoren la estatua ustedes pueden ver esa historia en la profecía en el libro en el libro de Daniel y él les dijo a estos hombres escuchen ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? el soberbio que se cree Dios más poderoso que todos los demás bueno estos tres hombres no estuvieron dispuestos a obedecer y como resultado fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo ahí ustedes pueden ver la historia la dramática historia la hermosa historia por lo que Dios hizo pero ahí tenemos el corazón de un soberbio de un hombre que se cree que se cree Dios al poco tiempo él tuvo un sueño un sueño que lo angustió un sueño que lo atormentó y Daniel fue llamado para que interprete el sueño y el sueño significaba que el reino de Neucodonosor se vendría abajo el reino iba a ser iba a ser destruido esa era la interpretación y que el rey iba a terminar como animal arrastrándose en la tierra y comiendo y comiendo la dieta de los animales horrendo y ahí está el cuadro de un hombre que por perder el poder llega a los límites de la locura y aquí yo digo algo yo sé que el señor Trump tuvo dentro de su círculo no sé con qué tanta influencia con qué importancia real pero tuvo gente relacionada con la fe evangélica que estuvo con él como asesor no sé qué están pensando ellos ahora porque los riesgos son la locura y si se vuelve loco por la derrota si se trastorna por no aceptar que perdió las elecciones que no pudo seguir con el poder díganme que estoy exagerando quisiera estar absolutamente equivocado pero ahora yo pienso en el señor Trump hombre persona que tiene un alma que tiene un corazón que tiene una vida que salvar como la suya y como la mía sin pedestal sin posición sin rango como persona exclusiva como persona individual quiero decir cuánta preocupación hay por eso quién lo está haciendo él se está dejando qué pasa con su círculo más íntimo qué están viviendo ellos ahora qué vivirán en lo que vendrá cómo va a terminar todo esto en la Biblia repito está un posible camino y es el camino de Nabucodonosor quien por la gracia de Dios al final recuperó su cordura aprendió la lección y ¿sabes lo que él dijo? él puede humillar a los que andan con soberbia él puede humillar a los que andan con soberbia aquellos que se creen que ningún Dios puede con ellos y voy terminando este cuadro que hemos vivido por y que es el colorario de cuatro años de un personaje que anuló todas sus vocerías que siempre apareció él en primera plana siempre hablando diciendo y escribiendo lo que se le antojaba sin ninguna consideración que al final fue silenciado que al final fue apagado y prohibía todas sus difusiones por la plataforma twitter definitivamente nos sirve para entender cómo es el corazón del hombre de qué estamos hechos al final todos usted y yo estamos hechos de la misma madera y usted si quiere no lo voy a leer ahora puede usted leer el evangelio de marco el capítulo 7 del 21 al 23 esos tres versos para entender de a dónde sale todo lo que estamos viendo y le adelanto del corazón del hombre el corazón que necesita ser redimido el corazón que necesita ser transformado y cambiado ese corazón esa soberbia entre otras motivó a que Dios enviara a su hijo a morir en la cruz del calvario para traer salvación a usted y a mí y a los personajes como el señor Trump para cambiar cambiar su corazón y darles una nueva vida les agradezco por este tiempo si usted quiere aquí abajo puede dejar sus preguntas puede comunicarse conmigo a través del mail que está acá abajo dejar su evaluación de esta de esta entrega y también si es su deseo puede ir a la tienda de Amazon está acá abajo el link también y adquirir mi primer libro que lleva por nombre maravillosamente escondido que es la historia del libro de Esther y ahí están detalles mucho más profundo de lo que yo y más extenso de lo que yo estoy diciendo ahora del Rey Azuero para que usted vea los paralelos con el personaje que ha ocupado parte de esta entrega muchas gracias que tengan una linda semana y será hasta la próxima oportunidad unidad